Con el objetivo de brindar un servicio transparente y ágil a la población, el Gobierno Digital de Honduras hizo hoy el lanzamiento del servicio de trámite de antecedentes policiales a través de la plataforma Sin Más Filas, según lo acotado por las autoridades. El antecedente emitido puede reflejar que no tiene ningún antecedente o que sí tiene un antecedente policial. En este último caso, manifestado la información obtenida a través del registro que se lleva en este departamento. Desde la comodidad de su casa, el ciudadano podrá solicitar sus antecedentes policiales sin ningún problema, con el fin de reducir los niveles de contagio, reiteró la secretaria de Transparencia, Andrea Matamoros. Evitamos las coimas, le ponemos fin de una vez por todas a los famosos y aprovechados tramitadores. Además, y muy importante, le estamos ahorrando recursos y tiempo al Estado. El golpe a la economía ha sido duro y nosotros no podemos quedarnos atrás. Por eso es importante avanzar en este tipo de procesos modernos, argumentó el actual gobernante hondureño Juan Orlando Hernández. Pero tenemos que recuperar nuestra economía y tenemos que ser creativos en cómo fomentar más y mejores empleos. Cómo competir con el resto del mundo para que los inversionistas nacionales no se vayan a otro país a invertir, que nos generen empleo aquí. Según los altos funcionarios, alrededor de 14 instituciones estatales estarían entrando al mundo del gobierno digital, con lo que pretenden cambiar el rumbo del país. Desde Ciudad Pamedios y Notifides, le invitamos a radicar juntos el coronavirus. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó José Varela.